La saco rápidamente ya la de su grupo, Ministra, con un par de consultas que tenemos recurrentes. Una es la del bono de 5 mil pesos. De hecho, hay algunos integrantes de la audiencia que le dicen que cobraron, otros que no. ¿Qué sabe usted? ¿Qué está pasando con esto? Nosotros presentamos, el bono es para pacientes, las personas que están trabajando para COVID. Nosotros presentamos 15 mil personas, de las cuales validaron, validaron entre ANSES y Nación, 12 mil. Pagaron a 12 mil personas de nuestro sistema de salud. El bono ya lo cobraron personas que se han comprometido en trabajar en COVID si los necesitamos y personas que ya están trabajando en COVID. Es decir, Tucumán ha sido una de las provincias que más hemos puesto a disposición la gente para trabajar en COVID. Entonces, quizás hay una confusión entonces con eso. Quizás algunos agentes del Ciprosa entendieron que era para todos. ¿Puede ser? No, no, no. Había un compromiso. Eso no era una libre disponibilidad, como dicen por ahí. Claro, por eso es que también hablan de eso, que se firmó una libre disponibilidad. Era una declaración jurada de que nosotros, ante situación de emergencia, nos comprometimos. Yo le digo la verdad. En realidad estamos todos comprometidos a trabajar firmesmo, no una declaración jurada, porque es nuestra obligación, es nuestro deber y nuestra función. Y nuestro deber y nuestra función, así seamos médicos gastroenterólogos, endocrinólogos, lo que seamos yo, ginecólogos. ¿Por qué? Porque ante todo somos médicos, médicos clínicos y podemos tener clínica. Y esto es una patología clínica. Claro. Respiratoria. Por eso capacitamos todo el recurso humano en la parte respiratoria, porque ante una emergencia, ante esta pandemia y ante muchos pacientes, vamos a tener que trabajar todos. Claro, es lo que está pasando en Buenos Aires, de hecho. Por supuesto. Los profesionales de cualquier especialidad están con la mirada puesta en COVID. Yo tengo una amiga que trabaja, tiene un centro de estética en España, en particular, la llamaron del sistema de salud que tiene que hacer dos guardias para atención de COVID, aunque sea privado. Y ese sistema está previsto acá en Tucumán en caso de que sea necesario, ojalá no lo sea, le pregunto. Nosotros estamos previstos de que gente que hoy no está trabajando en COVID, se quiere trabajar en COVID en caso de que lo necesitemos. En realidad vamos a tener que trabajar todos si es necesario. Pero bueno, tenemos gente de primera línea, de segunda línea y de tercera línea, porque tenemos que pensar también que estas personas pueden contagiarse y tener que bajar la primera línea y seguir con la segunda línea. Nosotros estamos preparados, hemos capacitado más de 16 mil personas, público y privado, en todo lo que es manejo de vía aérea superior y respiratorio, pero como yo digo, ante todo somos médicos. Con respecto al bono, quiero aclarar que Tucumán ha sido la provincia que más gente ha puesto a disposición para el tratamiento del COVID, que han sido 15 mil agentes. Otras provincias han puesto 5 mil, otras 800 y en Tucumán han cobrado 12 mil personas, 12 mil personas. ¿Lo cobraron? Lo cobraron, lo cobraron ya. 3 mil no lo validaron desde el ANSES. Claro. Estamos investigando por qué, porque son las áreas operativas que tendría que el centro de atención primaria no lo toman, sino tiene que estar adherido a un hospital. Claro. Entonces, el área yerba buena, tafi viejo, en algunas áreas hemos tenido algún inconveniente, pero quedaron solo 3 mil personas sin cobrar. Es decir, que hoy por hoy cobraron en Tucumán 12 mil personas de las 15 mil que mandamos para el COVID. ¿Hay hoy menos personal en el sistema sanitario? Digo, porque también son preguntas por ahí recurrentes y que nos dicen, por ejemplo, que vacantes que no se cubren, puestos que quedaron por cualquier motivo sin vacantes que no se vuelven a rellenar. ¿Es así? No, en realidad los cargos que no están hoy cubiertos son personas mayores que tienen más de 65 años porque el sistema no los puede jubilar porque no tienen los años de antigüedad. Entonces, hay muchas personas en el sistema de salud mayor de 65 años, pacientes con comorbilidades que han presentado su certificado, por supuesto, como dictamina el decreto, y también personas que han presentado certificado por salud mental, algún trastorno psiquiátrico, que han presentado mucho en el último tiempo también. Esas son las bajas, digamos, que tenemos dentro del sistema por esta situación de pandemia y por el riesgo de exponerlo a esta gente adulta mayor y con alguna comorbilidad. Hay una marcha importante de citas hoy, que se espera que sea importante, con un reclamo que tiene que ver con lo salarial, que tiene que ver con esta misma cuestión que le preguntaba recién. ¿Qué opina usted de esto que están planteando? Yo creo que toda mejora para el trabajador es bienvenida, pero en Tucumán, en Tucumán, gracias al esfuerzo del gobernador Juan Manzur, es una provincia que está entre el quinto al sexto mejor pago a los médicos. Estoy hablando de que sea bueno o malo, comparándonos con el resto de la provincia. Es una provincia que pagó en tiempo y forma, los primeros días de cada mes, nosotros tenemos el depósito del 20%, no sé si usted sabe, antes, el 630 tenemos el 20%, el 80% en los primeros 10 días. Salud ha pasado a cobrar dentro de los primeros 10 días, que es uno de los reclamos que hicimos conjuntamente con los gremios. También hice el reclamo del aguinaldo en 5 cuotas y el gobernador accedió inmediatamente con el ministro de Economía, bien nos enteramos que iba a ser en 5 cuotas para los trabajadores de la salud y de seguridad, que no sea en 5 cuotas, no solo cuotas, que ya está también. Es decir, hemos conseguido logros y estamos con muchos logros. Yo creo que si nos comparamos, vemos un poquito alrededor, Tucumán no está mal en ese sentido en cuanto. Nosotros pagamos un médico que recién entra con 30 horas semanales, está en 51 mil pesos y se hace guardia crítica, una guardia crítica está en 14 mil pesos de 24 horas. Es decir, el médico que quiere hacer, quiere hacer una doble jornada, lo puede hacer y cobra el doble. Damos esa posibilidad y yo creo que nuestro sistema de salud está bastante ordenado en cuanto a lo que es recurso humano y lo que es el pago de todo lo que hacemos. Así que, bueno, yo creo que en este momento tan crítico y tan duro económico y social de la Argentina, del mundo también, digamos, y de Tucumán, creo que ahora nos tenemos que abocar a la atención de los pacientes, a poder tener estrategias que puedan mitigar esta pandemia y esta situación tan terrible que estamos viviendo todos en el mundo entero. Así que, bueno, yo creo que este es el momento de trabajar, de juntarnos, de tener estrategias conjuntas y después tendremos tiempo para todo, como yo digo. Gracias, Ministra, muy amable. Gracias a usted. Hablamos con la Ministra de Salud de la Provincia, con Rosana Achala. Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida volvemos. Gracias.